No ha sido fácil sacarte de mi vida No puedo entender ni lograr curar mi herida ¿Qué fue lo que pasó? Baby, explícamelo Quisiera yo tenerte, wow, wow ¿Qué fue lo que pasó? Pasó Baby, explícamelo, hello Quisiera yo tenerte, wow, wow Día a día, ¿qué pasa? No aguanto más Las ganas de tenerte mal Me desespero el que ya no estás Y me la paso pensando en ti No sé lo que yo voy a hacer Si no te puedo tener Vuelvo a mi vida Sin ti ya está vacía Quisiera yo hacerte ver Lo que por ti yo siento Yo siento, baby Y yo me desespero el saber Que no volverás Quisiera tener un día más Puta tía, amor En mi cama, tío Haciéndote el amor Baby, envuelto los dos El deseo de tenerte no me deja borrar El amor que tú me dabas más Pasa el tiempo y veo que tú no regresas Solo queda esperar Y me la paso pensando en ti No sé lo que yo voy a hacer Si no te puedo tener Vuelvo a mi vida Sin ti ya está vacía Quisiera yo hacerte ver Lo que por ti yo siento Yo siento, yo siento, baby Y yo bailando nos conocimos Tú y yo, baby Con otras he tratado de olvidarme de ti No se me echa fácil Con nada más decir Que me la paso el día entero Pensando en ti Y solamente en ti No entiendo por qué te fuiste, mujer Si yo te quise a ti Quisiera confesarte lo que siento por ti No desespero el saber que no estás Quisiera yo tener tú un día más Por ti no me lo digo la verdad Que yo no voy a tener un día más Me la paso pensando en ti No sé lo que yo voy a hacer Si no te puedo tener Vuelvo a mi vida Sin ti ya está vacía Quisiera yo hacerte ver Lo que por ti yo siento Yo siento, baby Y yo, you know who's back No, no, no No, no, no Y yo, mi Lico federal, el rey de los tonos Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo B